Hola a todos, todos buenos niños, voy a hacer la plantilla 187, hecha esta, no, no, aquí, espera, que este es tu amigo, espera, a ver, es que no, os voy a timar en mi final, 187, es que, tenía ahí un jugador, y tenía que hacer el cambio, está buscando River, a ver, estoy haciendo pocos vídeos, porque estoy muy ocupado, últimamente, estoy, y estoy centrando otras cosas, y, pujando a River, a ver, si no encuentro, voy a temporada, más, otro intento, si no hay temporada, un poco de posteo, es que tengo prisa, ah, ahí, a la roja de amarilla, terrenal, por el año de regaño, algo así, a ver, te la rellí a, 84, eh, algún día haré un SVT de eso, pero, es que, hace falta, moneditas, y mucho tiempo libre yo por la mañana estoy ocupado por los estudios así que a ver vamos seguramente le gusta la gente ver las pelotitas pues yo nunca me la he visto tanto para nadie hay que dar a buen espectáculo a mi como me ve se lo ha comido ahora voy a jugar en serie vamos busquets de momento con 187 he jugado 3 partidas conseguido un empate y ya está hay gente que se le va parando y los rebotes y todo eso vamos con la mochilita ya me la está liando ya me la está liando fuera y da más falta me estoy atareando, me estoy atareando, pero Dios se lo voy a un día más. y 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 188 188 va a ser muy complicado hay que comprar un montón de 88 pero intentaré conseguirlo el mes que viene y y y y y y y